Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Le damos, estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música. Contentos de volver a decirle y decirle muchas veces. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Muchas gracias, Padre del Cielo. Muchas gracias por habernos permitido conocer a Jesucristo, tu Hijo muy amado. Bendito seas, Padre del Cielo, por habernos permitido ese momento y por saber que tenemos la oportunidad de verte a ti, de poder reconocer esa salvación que nos hace entusiasmar. Muchas gracias, Padre del Cielo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por habernos enseñado a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que el reino de la paz, de la alegría, del gozo esté sobre todos ustedes. ¿Cómo estás, Padre del Cielo? Antes de este programa de Fiesta en el Cielo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que bueno, hoy teníamos un día muy hermoso, ¿verdad? Para contemplar la creación de Dios. No hay una sola obra creada por Dios que no sea perfecta. De verdad que hoy es un día para glorificar a nuestro Dios. Pues saludándoles a ustedes con mucho cariño y deseándoles que sigamos este camino a Belén. Sigamos en este tiempo de preparación a la gran celebración de la Navidad, Natividad del Señor, el nacimiento del Señor. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Atención San Cristóbal. Pronto, muy pronto. Supermarket Express Rey David. En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Al lado de Radio Natividad. Supermarket Express Rey David. Espéralo. Somos Rey David. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Saludamos a ese papá Jesús que está muy interesado en esa experiencia de esa pareja linda de sus hijos, Jesús Alberto y Mariana. Bendito sea Dios porque sabemos que hay un papá que se preocupa de la fe de su hijo Jesús Alberto y de Mariana. ¿Qué más tenemos nosotros por ahí de decirles a ustedes que queremos, confiamos en lo que el Señor nos está proclamando aquí? Esta profecía de Isaías. ¿Qué tremenda profecía? ¿Cómo nosotros podemos entender que esta profecía a quién se refiere? Vamos a ver si la volvemos a leer. Isaías 29 del 17 al 24 dice, ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Porque ya no habrá opresores y los saltaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se desmudará su rostro porque al ver sus acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará el santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Alabamos Señor, por eso es tan importante el encuentro con el Señor, porque el Señor solo cuando nos encontramos con Él, Él es el único que puede cambiar y transformar cada una de nuestras vidas. Recordemos por allá cuando Juan el Bautista manda a preguntarle al Señor si era Él al que había que esperar o tenían que esperar a otro. ¿Y cuál fue la respuesta justamente de Jesús? ¿Recuerdan esa parte del Evangelio? Entonces Jesús les dijo, Díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, o sea, que es justamente el poder y la gracia del Señor que es Dios mismo. Lo que estaba profetizado. Y por eso viene a transformar bienes justamente y transforma cada una de nuestras vidas. Por eso que le pasó a San Pablo, caminaba a Damasco, al encuentro con el Señor, cambió y transformó su vida. ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros para no irnos allá a Montaleo? ¿Por qué no voy a hablar de David y de San Pablo y todo eso? ¿No le parece que eso fue allá? No, no, no. Hoy el Señor sigue cambiando y transformando cada una de nuestras vidas. Por eso el Señor permite un tiempo como este, tiempo de Navidad, tiene que traer para nosotros eso. Al recibir el mensaje de la verdad, nuestras vidas tienen que ser transformadas. Por recibir el mensaje de la verdad, ustedes han sido sellados con el sello del Espíritu Santo prometido. O sea, porque al recibir el mensaje, al recibir lo que el Señor, a lo que el Señor ha venido, al recibir este gran regalo del nacimiento, Dios mismo toma nuestra condición limitada y se hace un niño. ¿Cuál es la señal? Un niño envuelto en pañales. Ese es justamente el que iba y a venir el prometido, ¿verdad? Entonces, por eso, al recibir el mensaje, al creer, al entrar nosotros en esta dimensión, y por eso nuestra iglesia, que es Madre y Maestra, nos introduce justamente en tiempos tan extraordinarios como este. ¿Pero para qué? Para que haya se produjo en cada uno de nosotros ese cambio de cada una de nuestras vidas. Cambio, de verdad, conversión. Por eso, por allá el Señor nos invita a que mostremos los frutos sinceros, a mostrar los frutos de una sincera conversión, nos dice la palabra. Entonces, ¿cómo mostrar este tiempo? Es justamente para que se dé ese cambio de cada una de nuestras vidas. Por eso, Navidad tiene que producir en nosotros un efecto muy grande y muy extraordinario. Y no podemos continuar en la misma situación en que hemos venido viviendo, sino que debe producirse una transformación. ¿Por qué? Porque hemos recibido el mensaje de los mensajes. Dios entre nosotros. Dios como nosotros. Dios por nosotros. Dios, Dios. Qué cosa tan grande y tan extraordinaria. Por eso es el mayor de los acontecimientos ocurridos en la historia de la humanidad, que fue el nacimiento de Jesús, que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Dios, que me estoy riendo, tú sabes de qué me estoy recordando, que nosotros tenemos, oigan mis queridos hermanos y amigos y hermanas que nos están escuchando, nosotros, esta manifestación sobrenatural del Señor Jesús en nosotros, tiene que acabarse esa familia, ¿cómo se llama aquella familia? María, tenemos una familia con Don Regañón. Esa es una expresión precisamente igualita a la de, en la parroquia. En la parroquia hay un párroco y de pronto, yo no sé por dónde, yo no sé por qué a veces aparece un... La pérroca. Una pérroca, que de pronto uno llega y entonces casi que lo muerde. Uy, me iba mordiendo. Claro, expresiones de esas. Y me iba a preguntar que a qué hora son los bautizos. Y está no el aviso que está ahí. Y le dan tremendo. Entonces, así somos, esos somos, porque la palabra de Dios no ha llegado a renovar nuestro pensamiento y a darnos el dominio de sí mismo para nosotros tener una experiencia tremenda de lo que significa por qué nosotros aquí decimos, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando nosotros tenemos la experiencia, por eso necesitamos en estos 100 años de la diócesis y el Táchira, nosotros tenemos que trabajar a atención, atención laicos comprometidos al servicio de la evangelización, a atención grupos de oración, atención todos los que están en este momento, en ese regalo de Dios, en la diócesis y el Táchira está pasando cosas extraordinarias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ser instrumentos de amor, de ternura, de que nosotros podamos contagiar a la gente para que puedan ir a esas experiencias de los retiros. Y porque hemos visto la gloria de Dios, por eso podemos decir con mucha confianza, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, porque precisamente los justos que se creen que somos muy buenos, y entonces, uy, eso es peligroso, porque precisamente maltratamos y no nos damos cuenta, porque es nato en nosotros el regaño, porque eso fue lo que nosotros recibimos de niños. Entonces, ¿qué expresamos? No tenemos dulzura, ni una sonrisa, ni una tensión para la persona que por primera vez se está acercando. Y si se está acercando, usted cuando va a agarrar un pajarito, no puede agarrarlo de un solo, sino tiene que con mucho cuidado para poder... Que no se escape. Que no se escape. Entonces, así mismo, es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros tengamos que los ojos de los ciegos ya no verán más tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se gozarán en el santo de Israel. Bendito el Señor Dios de Israel que intervino liberando a su pueblo y nos ha suscitado un poderoso Salvador de entre los hijos de David, sus siervos. Y ha cumplido así las promesas hechas en el pasado por boca de sus santos profetas de salvarnos de las manos de nuestros enemigos, del poder de aquellos que nos odian. Y tú, pequeño niño, serás profeta del Altísimo. Tú, pequeño niño, tú que estás comenzando esa experiencia para ser el profeta del Altísimo para allá. Para comenzar a tener la alegría de saber que usted se puede convertir en un instrumento de bendición para bien de una parroquia, para bien de una comunidad, para bien de esa manifestación que nos sorprende. Y entonces sorprende a los que ven lo que hace la predicación de la palabra. Ese hombre nuevo que se manifiesta precisamente después de una predicación, después de un retiro, después de una convivencia, después de... Un encuentro con el Señor que cambia y transforma nuestras vidas. El Salmo es muy distinto, ¿verdad, Lee? Cuando dice, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? ¿De quién podré tener miedo? ¿Cuánto miedo y cuánto temor hay en cada uno de nuestros corazones? Pues abrámosle el corazón al Señor, dejemos que la luz de Él entre a nosotros. Por eso uno ve que en Navidad hay tantas luces, se encienden tantas luces. Cualquier familia, por muy pobrecita que sea, por muy sencillita que sea, sin embargo, hay una lucecita porque de verdad que se va prestando justamente para eso. Pero eso tiene que ir más allá de ese objeto externo. Eso nos está diciendo, ¿qué? Que el Señor es la luz. Y dice, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién podré temer? El Señor defiende mi vida. ¿A quién podré temer? Por eso nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor. Por eso la fe es creer, esperar y depender. Creer en Dios. Depender de Dios. Y confiar. Creer, esperar y depender de Dios. Que nosotros sepamos realmente depender de Dios. No de nosotros mismos porque nosotros llega un momento tendremos mucha fuerza, mucho esto y lo otro. Pero llega un momento en que nos desinflamos como se inflama. Se desinflama una bomba de aire, ¿verdad? Igualmente nos pasa a cada uno de nosotros. Entonces, ¿no? Nuestra confianza tiene que estar puesta en aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. En aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. En ese don, en ese regalo dado por Dios para cada uno de nosotros. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Amparo de mi vida es el Señor. ¿De quién temblaré? Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si se levanta contra mí la guerra, aún tendré confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. Por eso necesitamos... Léanse el Salmo 27. Léanlo, léanlo, releanlo, léanlo, releanlo, léanlo, releanlo, porque vamos a aprender a tener el lenguaje celestial. ¿Y cómo es ese lenguaje celestial? ¿Quién plasmó esto aquí? Un hombre que después de tener miedo se encontró con el Dios vivo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y entonces tuvo revelación, la revelación de la salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿De quién he de temblar? Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si se levanta contra mí, la guerra, aún así tendré confianza. Aleluya, gloria a Dios. Vamos entonces a una pausa y volvemos. Ya no regresaba. me fue. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad te invita de lunes a viernes desde las ocho de la noche. Camino a Belén. Camino a Belén. La tradición, Villancico y Aguinaldo. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos del Ave María. En la época más importante del año. Camino a Belén. Por Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. Servimos al Dios de Israel. Radio Natividad. La voz de Dios. Radio Natividad. Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. De lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana sintoniza de Fiesta en el Cielo. El Salmo 27 ¿Qué dice el Salmo 27? Continúa diciendo el Salmo 27 en el versículo 4 Solo una cosa he pedido al Señor. Solo una cosa deseo estar en el templo del Señor todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Imagínense ustedes que ustedes saben que siempre a veces en los jueves generalmente están las las iglesias abiertas con el Santísimo en muchas parroquias. Y entonces solo el Santísimo solo ¿Cómo es posible? Eso es precisamente porque nosotros tenemos por eso necesitamos trabajar en la obra del Señor. No creer que ya lo hicimos todo. Trabajar para llevar muchas personas a los pies del Señor porque tienen que buscar al Señor con temor y temblor. Fíjese que el verso ocho dice el Señor me dice busca la presencia del Señor y yo Señor busco tu presencia. O sea buscar encontrar saber que nosotros tenemos que regalar lo tan grande tenemos nosotros dentro de nuestra iglesia que podemos ir a encontrarnos con el Señor porque ya Él está presente en la hostia consagrada ahí está el Señor cuando está en el sagrario todo el tiempo lo vamos a encontrar pero cuando esos momentos especiales de los juegos eucarísticos saber que nos vamos a encontrar justamente con el Señor expuesto y para aquí para encontrarnos con Él porque Él es el que se hace en contradicción con cada uno de nosotros que podamos ir ese ratico para dedicarle esa visita ese ratico qué bueno que pudiéramos estar en la hora santa pero qué bueno que nosotros vayamos entendiendo cada día más y más de esa gran presencia del Señor a través del sacramento de la Eucaristía presencia viva y real del Señor entre nosotros una niña esta es una cosa que sucedió precisamente en un colegio precisamente una niña que tenía vocación le estaban preparando a una niña para vocación de paramonga para estar en esa en esa manifestación que el Señor va conquistando almas para la gloria de Dios para su gloria entonces la la madre la hermana que se encargaba de las vocaciones fíjate tú cómo son cómo es cómo es cómo nos podemos equivocar entonces la niña este mire vengan para acá vamos a a tener ese ratito de oración de no sé qué cosa tú sabes que el Señor está allá miren el sagrario allí está el Señor mire ven vengan para acá oye y de pronto una niña dijo el Señor no está ahí ¿cómo que no está ahí? no sé qué cosa no, no, no no está el Señor el Señor no está ahí en el sagrario entonces uy Dios mío enseguida se fue la la hermana a llamar a la superiora y decir esa muchacha no tiene vocación mire lo que ha dicho y entonces se fueron a ver a hablar con la muchacha y entonces viene la la muchacha y entonces no el Señor no está ahí pero en ese momento que están en esa en ese momento de vamos a decir de discusión este llega el padre y y le dice al a la superior ay hermana discúlpeme pero yo tenía que llevar una comunión urgente un enfermo urgente y yo vine y me llevé lo único que estaba ahí el Santísimo y le di la comunión pero como vamos a celebrar ahora la misa pues lo lo reponemos que qué que qué dijo la la hermana que estaba ahí que qué y dice que y entonces la muchachita que el Señor no estaba ahí no estaba porque no estaba entonces que que es lo que tenía la niña que sentía de verdad lo que significa la presencia del Señor reconocía la presencia del Señor pero en ese momento no estaba porque no había se había llevado lo que lo que estaba ahí la comunión y no había sino para una sola comunión no había no estaba el Santísimo entonces como nosotros tenemos esa esos momentos de que no no podemos discernir las cosas del Espíritu por eso necesitamos estar en esa comunión del Señor para nosotros tener ese discernimiento para saber lo que viene de Dios y lo que no lo que no es de Dios sólo una cosa he pedido al Señor sólo una cosa deseo estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura cuando lleguen los días malos el Señor me dará abrigo en su templo bajo su sombra me protegerá me pondrá a salvo sobre una roca entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar con alegría y cantar himnos al Señor por eso el salmista dice con mucha fuerza el Señor es mi luz y mi salvación a quien temeré amparo de mi vida es el Señor de quien temblaré si me sitia un ejército contrario mi corazón no teme si se levanta contra mí la guerra aún tendré confianza eso lo dice precisamente un ungido del Señor el rey David que tuvo muchas veces muchas situaciones de guerra y que su vida peligraba y que pudo plasmar esta maravilla de salmo aquí precisamente porque no solamente no es un poeta es un hombre de Dios que tuvo la experiencia de la de la alegría de saber que Dios es el Dios que se esconde en el corazón de los hombres y Dios también saber que está en cada sagrario su presencia es viva y real en medio de nosotros por eso buscar buscar constantemente y ponernos delante de él con toda la reverencia sabiendo que ahí está el Señor su cuerpo su alma su sangre y su divinidad a ti clamo Señor escúchame ten compasión de mí respóndeme el corazón me dice busca la presencia del Señor y yo Señor busco tu presencia y yo Señor busco tu presencia que podamos ser justamente busquemos al Señor busquemos su presencia no perdamos la oportunidad de nosotros esa visita al Santísimo dice termina diciendo el salmista ten confianza en el Señor con signos de admiración dice el último versículo ten confianza en el Señor ten valor no te desanimes ¿cómo? ten valor no te desanimes sí ten confianza en el Señor ¿cómo? ten confianza en el Señor ten confianza en el Señor ten valor no te desanimes sí ten confianza en el Señor o sea confiemos realmente y eso es lo que necesitamos tener esa plena confianza en el Señor recordemos que tener fe es creer esperar y depender creer en Dios esperar en Dios y depender justamente de Dios pero eso es eso es tener fe así que bueno ya casi estamos terminando ¿verdad? el programa le damos gracias al Señor por esta hora por este momento y será hasta el próximo programa pero antes voy a saludar a algunas personas que tengo por ver aquí hay un joven que se llama Dixon Ali que va a saludar a Dixon ¡Ah! Dixon Dixon es ay Dios mío cosas tan extraordinarias como esta hace como tres años se está escuchando siempre a Radio Natividad y le encanta y es precisamente un trabajo que hace él de vigilante y que bueno cuántas horas pasan en sintonía de Radio Natividad y lo saludamos precisamente Dixon porque Dios le ha regalado esa gracia de poder estar de saber que la fe viene por oír la palabra de Dios sí también tenemos por aquí otro saludo a David Esteves ayer estaban de fiesta creo que su hijo estaba recibiendo su título de bachillero una bendición para esta familia son fieles oyentes de Radio Natividad la mamá y toda la familia los hijos y ellos y David una bendición muy especial porque estar siempre pendiente de escuchar toda la programación de Radio Natividad y especialmente este programa de fiesta en el cielo nos vamos entonces recordándole que tenemos que estar buscando del Señor para que nosotros podamos vivir la alegría de celebrar con mucha alegría esto que la iglesia nos está llevando por estos por este tiempo de Adviento tiempo de espera de gozo al Señor nos vamos entonces hemos estado bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén hasta ahora los esposos Alí e Isidra ahora en buena música nos vamos escuchando al padre Alonso Alonso ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo